hola gente bienvenidos a mi canal aquí el viejo mike espero se encuentren muy bien hoy voy a mostrarles cómo y cuándo deben usar un compresor el por qué sí el por qué no cómo identificarlo si quizás no tienen todavía el oído muy desarrollado para sentir el trabajo que hace un compresor pueden usar directamente el de ableton externos de pago gratuitos lo importante es entender el por qué sí el por qué no además que a veces encontramos en las redes texto visual youtube que hay que comprimir todo porque es necesario y esto es totalmente falso con las herramientas que hoy en día tenemos en todos los software no sólo hable tú también efe el estudio logic etcétera es muy fácil identificar el por qué sí el por qué no y aprender a decidir también cuando usar un compresor así que empecemos aquí tengo una base una batería unas percusiones y tengo tres líneas de abajo tres opciones de abajo en tonalidades diferentes y porque en el bajo inicialmente porque es un elemento que buscamos que sea muy consistente en nuestras producciones que se sostenga que se mantenga que que no haya una diferencia en la dinámica de ahí pueden empezar a aplicarlo en los demás sonidos sintetizadores en sus melodías en las vocales en los drums pero les voy a mostrar cómo pueden identificarlo con este tipo de sonido pueden empezar a practicarlo entonces escuchemos rápidamente que lo que tengo acá con cada línea de abajo el siguiente y el último bien cada uno es totalmente diferente como lo pueden notar en sus frecuencias en el tipo de sonido de síntesis a cada uno le tengo un sidechain pues porque usualmente cuando trabajamos la mezcla y procesamos se va a utilizar un sidechain en muchos de nuestros sonidos puedes activarlo en todos no hay problema lo importante es que antes de comprimir de utilizar un sidechain aprendan a identificar lo siguiente pongo en solo el primer sonido debajo si están usando auriculares mucho mejor o si tienen monitores speakers que les dé la respuesta a las frecuencias mucho mejor teniendo esa línea de abajo viene un primer paso para identificar si necesitan o no necesitan comprimir si tienen el audio el sonido en este caso en forma de audio no en midi sino en audio que puedan verlas la forma de onda como pueden ver acá hay una manera empezando desde ahí para ver si la dinámica está muy fuerte si hay picos muy altos partes más bajas vamos a identificar lo inicialmente desde acá si analizamos rápidamente como pueden ver acá está todas las notas del bajo así fuera una nota dos notas usualmente cuando usamos más de dos notas o tres notas se van a ver diferencias porque es de acuerdo a las frecuencias pero como pueden notar acá la diferencia entre cada nota es muy mínima 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 y esto que nos diría que no necesitamos comprimir porque les digo que no hoy yo personalmente no lo haría pero vamos al fundamento aparte de que ya analizaron la forma de de audio de su pista de en su sonido yo puedo tomar un análisis un analizador de espectro en este caso tengo un spectrum analyzer totalmente gratuito y vamos a escucharlo y ya les digo que es lo que deben identificar como pueden ver en esta zona donde sub y baja que son como las frecuencias principales de esa línea de bajo la diferencia entre esos picos que se ven acá es mínima si por ejemplo un pico estuviera acá en este lado en el menos 10 y otro en el menos 15 o quizás más abajo ahí ya empezamos a tener problemas con la dinámica en cualquier sonido sean bajos sean las medias medias altas en las altas pero volviéndolo a ver me gusta mucho este sonido sea que lo tengan en un loop ustedes lo hayan tocado lo hayan dibujado lo hayan puesto anualmente la dinámica que tiene es muy sustancial que quiere decir esto se mantiene es útil es funcional en la producción y esto me diría que si ustedes quieren un sonido muy aplastado muy de salchicha compriman lo pero no es lo mejor no le van a dar un respiro a su producción no le van a dar un respiro a ese sonido sea el bajo sea un sintet sea un pato una melodía un instrumento real no le van a dar un respiro en este caso es totalmente normal que tenga ese ligero cambio de dinámica es muy mínimo como pudieron ver veámoslo una vez más yo ahí no comprimiría no es necesario y acá como les digo como pueden ver no hay un salto muy grande de un pico a otro no hay necesidad pueden ecualizarlo claro que sí pueden hacerlo pueden trabajarlo moldearlo según lo que estén buscando ya después de que ustedes revisaron la forma de audio y revisaron en un analizador de espectro en este caso este es muy funcional pero también podrían por ejemplo usar el de el FabFilter el ecualizador ese también nos dice si algo sirve o no sirve nos ayuda es útil no puedo decirles que no es de conocerlo y trabajarlo vamos a mirar de nuevo en esta zona pueden notar lo que les mostré con el analizador los cambios que hay en el movimiento entre las notas es muy mínimo y como es tan mínimo vuelvo les digo no hay necesidad de comprimir eso le da un respiro a la canción le da como un movimiento más natural que no sea totalmente aplastado y totalmente firme y siempre presente no es necesario eso le da magia a sus producciones estos son unos primeros pasos ya pueden aplicar el sidechain a su gusto a su oído a sus preferencias a la manera que ustedes quieran usando un compresor plugins externos plugins devolventes no hay lío vamos a analizar el siguiente vamos a ponerlo en solo acá tenemos un FabFilter no hay problema vamos a usarlo para que vean que funciona escuchemos como pueden ver en esta zona identifico unos picos un rango dinámico que se mueve más hay una diferencia más un poco más grande que el primer sonido iniciamos iniciamos acá y visualmente se puede identificar un poco donde lo identificamos como pueden ver acá estos picos es el rango dinámico estos picos van a disparar fácilmente un limitador un compresor cualquier otro proceso que ustedes estén haciendo saturación distorsión estos picos van a influir se podría usar así claro que sí si es lo que ustedes quieren una canción que tenga movimiento que tenga un buen rango dinámico que fluya como les dije podrían utilizarlo pero en este caso vamos a darle un poco de compresión para tratar de controlar estos picos ya que no son tan grandes pero si se pueden controlar con un compresor no siempre hay que utilizar un compresor un limitador es funcional solo que hay que tener cuidado también que tanto van a limitar o si no volvemos a lo mismo van a dejarlo en forma de salchicha no siempre lo ideal no siempre eso les va a asegurar calidad en sus sonidos o dinámica en sus producciones lo tenemos en solo voy a abrir el analizador de nuevo y revisemos son muy mínimos los picos que que trae este sonido el rango dinámico no está tan marcado pero podemos empezar a comprimir arrastramos un compresor en este caso el de Ableton el ratio nos dice que tanto va a comprimir en este caso 4 a 1 significa que por cada 4 decibeles un decibel mejor dicho por cada 4 que pasen un decibel es comprimido según el threshold ustedes le vayan a dar el ataque que tan rápido va a actuar pueden empezar a utilizar su oído para identificar que tanto necesitan que tanto quieren dejar pasar de los picos o darle más pegada o simplemente en verdad controlar la dinámica eso depende del sonido que tengan yo voy a trabajar un ataque de 5 milisegundos el release el tiempo que toman recuperarse para volver a comprimir si lo vean muy lento no es recomendable pero también tienen que empezar a identificarlo con su oído a notar si algo cambia cuando están comprimiendo para bien o para mal ese es el reto con el compresor entonces yo voy a comprimir un par de decibeles y por ejemplo el compresor también nos muestra esos picos o ese rango dinámico que tiene el sonido escuchemos y podemos ver acá es visual no es tan preciso pero se identifica funciona así que vamos a empezar a comprimir un poco unos 2 3 decibeles empezando como pueden ver esta línea es como una guía que nos permite identificar si estamos tocando no tocando el sonido si está comprimiendo y que tanto vamos a aplastar el sonido relativamente o sea digo aplastar porque a veces las personas dan mucha compresión y no es lo ideal yo solo recomiendo que dejen respirar el sonido que tenga un poco de fluidez que sea más natural y porque digo natural es como si ustedes tocaran ese sonido en vivo con sus manos un instrumento o sea tiene que haber ese rango dinámico que le dé como más naturalidad pero igual depende del género que estén trabajando pero lo ideal es mantener fluidez en el sonido entonces tenemos acá para mí es suficiente ya que como les dije el rango dinámico no está tan grande no es tan amplio entre pico y pico y el make up esto sería automático pero lo ideal es que lo trabajen manual y lo van acomodando de acuerdo a lo que comprimieron no siempre es acá lo ajusten no igual a acá no siempre es así escúchenlo o utilicen herramientas que les permitan identificar el nivel del audio en decibeles en decibeles o si usan otro tipo de herramientas pero con el audio ustedes pueden identificarlo van ajustando van encendiendo y apagando el compresor para mí está bien ahí por el momento para el ejemplo y en este caso ya después de que identificamos lo de los picos si necesitan ecualización que muchas veces si la necesitamos es claro que deberían ecualizar primero pero también prueben no hay normas fijas o normas universales pero usualmente se ecualiza por ejemplo acá comprimimos pero acá también podrían empezar a ayudar al compresor a trabajar mejor ecualizando un poco esos picos esas frecuencias que generan también resonancias este es otro punto que les digo el ecualizador les va a ayudar mucho antes de comprimir antes del sidechain antes de la saturación porque a veces notamos esos picos y le damos bomba a ese compresor y empezamos a dañar el sonido la dinámica la fluidez a cambiar hasta el tono de ese sonido sea con distorsión con presión limitación entonces el ecualizador les va ayudando identifiquen en esas frecuencias si lo necesitan de pronto hay sonidos que ya no lo necesitan vienen ecualizados sea splice loop cloud de donde sea que lo descarguen pero muchas veces un ecualizador siempre es útil para empezar a limpiar y darle mejor calidad a ese sonido antes de cualquier proceso ahora vamos a revisar el último que está más hacia las frecuencias medias no tan bajas tendría que usar un sub bajo si quisiera pero este es otro ejemplo que les va a indicar cómo trabajar como pueden ver en el fab filter se notan algunos picos ese rango dinámico en este lado creo que es más obvio en el primer paso que les dije si achicamos un poco es más visible estos picos de acá esto como les dije puede afectarles la producción la mezcla un proceso de compresión limitación en sus grupos si agrupan el bajo o agrupan las frecuencias todo lo relacionado a frecuencias bajas vamos a revisar vamos a revisarlo acá en el analizador de espectro que es un poco más fácil de notar como pueden ver hacia los 500 hercios se nota ese pico ese salto ese rango dinámico con lo demás y no vamos a buscar que quede como una salchicha aplanada pero vamos a controlar ese pico y este es un gran ejemplo pueden tener un sonido así sea en melodía sea en pad sea en piano debido a sus cambios de notas cambian el rango de frecuencias yo que empiezo a hacer acá como les dije ahorita tomo un ecualizador veamos de nuevo algo interesante del FabFilter es que ustedes dejan el mouse sobre la forma que está mostrando en el espectrómetro y les va a indicar aparentemente las frecuencias que generan resonancias o problemas no siempre es preciso o acertado a veces pueden estar quitando lo que no querían quitar pero en este caso esta sí es muy obvia los 529 hercios como les dije ahorita con el analizador hacia los 500 hercios esto está generando un rango dinámico un disparo de picos donde nos va a afectar nuestra mezcla pongo un punto y usualmente me gusta ecualizar de manera dinámica antes de empezar a cortar directamente un sonido pueden aplicar ambas cortar y dinámica tienen que escuchar lo que están haciendo identificar si funciona o no funciona yo empiezo acá un poco de dinámico vamos cerrando acá el Q vamos cerrando acá el Q para que no tome todo lo demás y vamos escuchando como escuchan hasta esa frecuencia está generando una resonancia que se puede volver un problema auditivamente para el oyente así no sepan de música pero ustedes si la identifican empiecen a trabajarla voy a cortar un poco porque sé que está muy alta apago el ecualizador lo encendemos y si están escuchando con auriculares mucho mejor o con buenos speakers van a sentir como el ecualizador nos está ayudando antes de empezar a comprimir volvemos al analizador en el master como pueden notar si apagamos el ecualizador si apagamos el ecualizador el pico está muy alto con el ecualizador pueden notar la gran diferencia es como si ligeramente entre comillas hubieran comprimido se hubieran controlado el rango dinámico el ecualizador ayuda mucho podrían dejarlo así posiblemente de acuerdo a lo que están buscando pero yo voy a comprimirlo un poco también entonces puedo traer el compresor que tenía en el otro lado lo copio lo pego y de acuerdo al tipo de sonido que tengan si es muy estilo plug si tiene un ataque muy fuerte o no importa si no necesitan el ataque tienen que identificar que están buscando empezamos a trabajar el compresor igual voy a comprimir un par de decibeles como pueden ver acá hay unos picos más altos más bajos necesitamos comprimir un poco más fuerte el ataque pueden casi siempre trabajarlo 4 a 1 o pueden quitarle un poco más para que no sea tan fuerte esa compresión el release acomodenlo vayan escuchando todo es a sus oídos podría comprimir mucho más sí pero como les dije a mí me gusta dependiendo de lo que yo quiera dejar que fluya un poco la dinámica ya estos picos no van a estar tan marcados se habrán reducido un poco eso es bueno con el ecualizador ya le ayudaron y ya después de ecualizar comprimir organizen sus cadenas activa un sidechain y podemos escucharlo con la base que tenemos ahí apago los otros dos y escuchemos y tengo una voz por acá por complementar me gusta esa línea abajo me gusta ese sonido tipo órgano y escuchemos no olviden el make-up recuperar la ganancia que él comprime lo pueden hacer con el compresor lo pueden hacer con el utility en ableton no hay lío es a su gusto sus preferencias y un detallito más les dirán no pero tengo esto en audio siempre tengo que pasarlo en audio no me gusta pierdo tiempo me gusta trabajar en mí no hay problema el truco es el analizador de espectro y no es un truco es una herramienta muy útil totalmente funcional si están trabajando con mi no hay problema lo que ayuda al audio es que pueden identificarlo desde el inicio ustedes pueden decir si está bien grabado tiene mucha dinámica el sonido no es bueno esa es la ventaja no pierden tiempo pasando audio el mi es muy útil para trabajar también total porque siempre pueden moldear y volver a cambiar algo rápidamente pero si están trabajando en mí utilicen el analizador de espectro este es uno de muchísimos que hay este es gratuito pueden encontrarlo posiblemente les va a dar el link ahí abajo para que puedan descargarlo y también tienen el spam que también es útil pero cada uno tiene unas funciones interesantes de acuerdo a lo que estamos haciendo cada uno funciona de una manera diferente cada uno otorga algo diferente en el proceso de producción así que eso es todo espero les haya gustado el video pueden aplicarlo en varios de sus sonidos vayan entrenando su audio con el ataque el release es importante según lo que ustedes estén buscando pero con esto que les mostré pueden empezar a identificar que no siempre es necesario usar compresión y que no siempre es necesario que el sonido esté totalmente aplastado o totalmente controlado porque hay que dejar que el sonido fluya y la compresión ayuda a llegar a volúmenes altos relativamente sí pero lo que ayuda a llegar a volúmenes altos es saber mezclar y se empieza con los volúmenes con una buena selección de sonidos y después el proceso que empecemos a hacerle cada uno que usualmente no debería ser mucho cuando tenemos muchos plugins muchos procesos en un solo sonido vamos por mal camino entre menos plugins a veces solo ecualización es suficiente se pueden lograr producciones de muy alta calidad y es seguro han escuchado han visto grandes producciones artistas productores que logran grandes cosas sin necesidad de tantos plugins así que los invito a suscribirse a mi canal de nuevo que en su like si tienen algún comentario déjenlo ahí estaré pendiente y más adelante les estaré compartiendo también cómo trabajar la compresión con otros sonidos con las baterías con los sintes pianos voces cada uno es diferente pero el compresor es una herramienta muy útil así que nos vemos en un próximo video y en serio pónganla en práctica